¿Os acordáis de estos contenedores? Pues que sepáis que siguen estando aquí y que puedes seguir reciclando tus tapones. Así ayudas a reciclar el plástico para construir bancos y papeleras. Además, que sepáis que puedes recibir una libreta reciclada si echas tus tapones antes del 17 de diciembre. Te dejo el enlace en la descripción de todos los detalles. Ahora, yo voy a seguir echando. Hola a todo el mundo. Aquí comienza Asignatura Pendiente. Hoy estamos en la Plaza Ramón Sige de Orihuela, ciudad natal del poeta Miguel Hernández. Y fue precisamente en esta plaza donde hace 85 años el poeta de la generación del 27 pronunció su famoso discurso en homenaje a su amigo Ramón Sige. Su amistad pasó por muchos altibajos, pero dime qué amigo te haría algo así. ¿Te preocupa el medio ambiente y eres cinéfilo o cinéfila? Pues si es tu caso, la UMH organiza un evento que te puede interesar. Se trata del Festival de Cine Ecológico, en el que se proyectarán cortos de temática medioambiental, biodiversidad, cambio climático y pérdida de hábitat. ¿Cuándo y dónde se proyectarán? ¿Podrás ir a verlos los días 9, 10 y 11 de diciembre en el Auditorio del Edificio Arenas en Elche? Todos los cortos son trabajos de alumnos de la UMH. Y la verlos es una buena forma de apoyar a tus compañeros, ¿no te parece? Y hablando de compañeros, creo que fue el otro día cuando Javi se metió en la piel de un bailarín, ¿no? ¡Sí! Pues se fue al curso de baile de las actividades de vida UMH. En este baile no hay una disciplina establecida, sino que hace referencia a una serie de bailes que surgieron en la calle. Tal que así. Yo creo que mejor por mero, porque o me muero o me despiden. Y dimisiono. Volvemos con las actividades de vida UMH. Hoy estamos en el Palacio de los Deportes de Elche y vamos a hacer una clase, o al menos intentarlo, de danza urbana con Alex Payá. Así que, vaya que nos vamos. Bueno, estamos con Alex Payá, profesor del curso de baile y de danza urbana hoy. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, súper bien. Hemos terminado ya la clase de hoy y muy contento. A ver si sigue la cosa, así. ¿Hay promesas del baile aquí? La verdad es que hay gente que baila. Hay gente aquí que me dijeron, no, no bailamos, pero sí. Hay gente que sí que se mueve bien y lo defiende muy bien y, en general, la mayoría lo defiende, lo da. Sí que ahora hay gente con más nivel, porque, bueno, circunstancias de cada persona, pero la verdad que sí que estoy muy contento y aquí va a dar mucho esto, yo creo. Entonces, en total, ¿cuántos años llevas bailando? Tengo 22, menos 3, 19. O sea, que me estás diciendo que me hacen falta 19 años para bailar así de bien. Hoy, en Asignatura Pendiente, bailamos con Javi. La buena vibra que se siente aquí es increíble. ¿Y es la primera vez que bailas o has aprendido a bailar antes? No, a ver, desde pequeña, pero nunca he ido a ninguna clase hasta ahora. ¿Y qué significa para ti el baile? Pues es como la forma en la que me puedo expresar o puedo liberarme como de algún movimiento, algunas cosas que tengo, la alegría, la felicidad y cosas así. ¡Javi! ¡Javi! ¿No? Bueno, pues hago yo el cierre. Pues nada, vida UMH, ya lo habéis visto, ha acabado con la vida de Javi. El baile ha sido demasiado para él, así que atentos porque habrá un próximo casting. ¿Quién estará dispuesto a ofrecer su vida por Asignatura Pendiente? El pasado 21 de noviembre fue el Día Internacional de la Televisión. Y por eso hoy, en Asignatura Pendiente, nos flipamos con... ¡La Televisión! ¿Sabes en qué año se creó la televisión? Después de varios intentos por reproducir las ondas electromagnéticas de la radio y sin tener ninguna ayuda económica, el ingeniero John Lodberg inventó el revolucionario aparato en el año 1926. Ahora lo tenemos todo al alcance de la mano. Cientos de canales, plataformas de vídeo... Pero no siempre ha sido así. ¿Cuántos canales de televisión crees que habían en los inicios de la tele? ¿Cinco? ¿Tres? ¿O uno? En los primeros televisores tan solo se podía ver un canal, el de la BBC One, el primer canal de la historia creado en el año 1927, mientras que en España las primeras emisiones se emitieron en el año 1956 de la mano de televisión española. Ahora está demostrado que pasamos cada vez menos tiempo delante del televisor. ¡Tres, tres, let's go! Pero tú piensa que antes era el único medio audiovisual que existía. Y de hecho, hubo un día en especial en el que el mundo entero se quedó embobado delante del televisor. ¿Sabrías decirme qué día fue este? Fue el 20 de julio del año 1969. Aquel día, más de 600 millones de personas se quedaron delante del televisor para seguir los pasos de la operación Apolo 11. ¿Y quieres flipar? En el año 2006, la NASA anunció que había perdido todas las imágenes originales de esta operación. ¡Vaya tela! ¡Guau! ¿Y si es todo mentira y nunca hemos ido a la luna? ¿Y si la Tierra es plana? ¿Y si estamos gobernados por reptilianos? ¿Qué son los reptilianos, Javi? Extraterrestres reptiles que han llegado a la Tierra y se han infiltrado entre nosotros en las grandes esferas, como el presidente de Estados Unidos. ¿Pero tú lo has visto? Sí. ¿Tienes pruebas de esto? Sí, lo que pasa es que no lo puedo sacar, mi vida corre peligro. Ah, vale, bueno, entonces te entiendo. Es el secreto de AP. Entre tú y yo y los de AP. Y ahora una pregunta. ¿Tú cuando sueñas, sueñas en blanco y negro o en color? Lo más probable es que hayas contestado que en color, ya que has crecido con dibujos animados en color. Pero se dice que las personas que han crecido con dibujos animados y la televisión en general en blanco y negro tienen sueños monocromáticos. Vale, aquí el micro, no, aquí, verdad, aquí. Aquí, continuo. Toma siete. ¡Ey! ¡Venga! Y ahora terminamos con una anécdota. En el año 1995, en Benin, África, un mono fue arrestado, y he dicho arrestado, por haber robado un televisor. ¿Cómo te has quedado con esas anécdotas sobre la televisión? Bueno, cuéntanos en los comentarios cuál te ha parecido más espectaculante. ¡Espectaculante! A ver, cuéntanos en los comentarios cuál te ha parecido más interesante. ¡Nos terminamos! ¡Nos flipamos con! Después del día 11 de noviembre del Día del Sortero, llega el Black Friday y luego vendrá el Cyber Monday, el No Tengo Dinero Tuesday. Bueno, pues el otro día Noelia se fue por el campus de Elche para ver cuánto dinero se iban a gastar los alumnos del OMH en este Black Friday. ¿Lo vemos? Este viernes se celebra el conocido Black Friday y nosotros vamos a ver si los estudiantes tienen cositas añadidas a la cesta. Yo ya he hecho mi selección, son productos muy chulos, así es que vamos a ver si los estudiantes adivinan cuánto cuestan. Vamos a ello. ¿Vosotros estáis a favor o en contra del Black Friday? Un poco a favor. A ver, ni a favor ni en contra. A favor. Depende, pero porque a los trabajadores en el Black Friday se les trata fatal. Nos encontramos con los tíos más cachondos de Altavis. ¿Te parece bien? ¿Unas risicas? ¿Qué os iba a decir? Qué guapos estáis, eh. Joan, tú estás. Unas risas. Tengo que decir que estas personas ya son famosos en Asionado Pendiente, o sea, son muy famosos. No me ha quedado claro, ¿a favor o en contra del Black Friday? A favor de gastar, obviamente. A favor, a favor. A favor, a favor. Hemos terminado. ¿Y cuál ha sido el regalo más tocho que le has hecho a alguien? Hace una escapada romántica, en plan a un hotel con espalda y esas cosas. Unos deportivos, a mi hermana. Pues eso, un viaje. Al final no lo hicimos porque se abrió la cabeza, pero bueno. El viaje estaba ahí. El viaje era porque habíais roto. Un viaje. Un viaje a París. Mona, muy lletén. Yo también un viaje a mi mejor amigo. Creo que ya sé cuál va a ser mi próximo regalo. Un viaje. Ahora me falta el novio. Oye, chicos. Me gusta un montón hacer un montón de manualidades y nunca me salen bien. Estaba ya haciendo una cajita súper mona con una caja de zapatos que la forré. En plan era perfecto. La ejecución no tanto. Es mejor que tal, no funciona, no lo intentéis si menos en caja de zapatos porque se despegó la pizarra y no encontré lo que quería. Uy, le da un golpe. Tenemos tablas listas para poner los quesos y los jamones en mi casa. Después cogí una de esas pizarras, la lavé un poco, claro, y le puse ahí tizas y ya está. Un bolso de gés. A mi ex. Que te devuelva la pasta, me da igual. Vas a su casa, se lo robas, se lo mangas. Yo te ayudo, pero ahora yo te ayudo a robárselo. Pasa palabra, responde tú. A mí no me dejes con ese percal. El regalo más tocho. Un lapicero en el colegio fue el día de la madre. El regalo más caro que le has hecho te lo han dado en el colegio. Fue un móvil a una amiga porque le robaron el suyo. Y una cosa, Juan Manuel, ¿tú cómo vas de amistades? Yo muy bien, la verdad. O sea, ¿no te hace falta una amiga? No tengo amigos y amigas. Tú una amiga así que te pueda salir de repente hoy. No te puede salir. Hemos encontrado el sitio. A partir de aquí todas las entrevistas van rodadas. La gente que tiene dinerito. Pues ahora te voy a contar yo el producto que tengo yo en la cesta. Y me tienes que decir aproximadamente qué crees que cuesta este producto. ¿Vale? Son unos calcetines para cuando llueve. Pero tú te los pones encima del zapato. Tres euros. ¿Has hecho trampa? ¿Me la has visto antes? No, no, te lo juro que no, te lo juro que no. Son como unos bebés que están tapados. Tapados. ¿Los llamas a cámara? Yo diría que quizá unos 4,65. Por cierto, sí. Yo creo que por lo menos tres euros eso te cuesta fijo. Cuesta 0,73. ¿Me lo compré o no? Sí, 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 sin duda. O sea, total. Si no se lo encasquetas a alguien fácilmente. Siempre tendrás una prima o una amiga que te caiga mal que dirás, mira, ese es un casqueto. Es un Among Us de estos que tienen como bolitas para desestresarse de colores. Hostia, eso es muy grande. Yo creo que 100 y con el descuento unos 40 o así yo creo. 30 y con descuento 15, 20. 15 euros yo también. 15 euros, ¿cuánto cuento? ¿Seguro? 20 euros máximo creo yo. 82,66. Pero es que costaba antes 175,89 euros. Soporte para pipas y móvil. Ok. Normal 8 o 10 euros con rebaja 6. 7 euros. Sí, está cerca. Pero con la rebaja 1,94. Ostras, a lo mejor me lo pillo, ¿eh? Pero voy a recuperar el bolso, tío, que eso es una pasta. Hostia, te lo regalo a ti si quieres. Venga. ¿Te parece bien? Me parece genial. Yo te lo regalo sin problema, ¿eh? Si te lo recuprime, te lo regalo. Te buscaré por aquí por la universidad. Me estoy quedando sin ideas para hacer recetas nuevas. ¿Me podéis enseñar algo que no sea bocadillo, por favor? Ah, pero... Si el otro día Javi se fue al curso de cocina vegana. A ver, ponmelo. Y así voy cogiendo ideas para el menú semanal. Algo como que escribo pelo en el móvil, ¿sabes? Hoy hemos vuelto otra vez a los cursos de Vida UMH. Ahora mismo nos encontramos en el edificio de Arenales, esperando a que empiece el curso de cocina vegana o Veggie Lovers, que queda más cool, con Bartolomé Molina y Jacqueline Carvajal. Así que vamos para adentro, que hay ganas de aprender. Te he visto muy cocinitas hoy, ¿eh? ¿Eres vegetariana? Sí. ¿Tú eres vegano o vegetariano? Soy vegetariano. ¿Eres vegetariana o vegana? No. ¿Y por qué has venido hoy aquí? Vine aquí porque mis amigas y yo nos apuntamos y mi compañera de piso es vegetariana. Entonces, como a mí sí que me cogieron, pues dije, bueno, vengo y aunque sea cuando vuelva a casa, luego los platos y ya, pues... Que la quiero un montón. ¿Cómo se llama tu compañera de piso? Se llama Rebeca. Pues Rebeca, ya sabes que desde aquí te quieren un montón. ¿Y qué consejos me darías, amigo, a cualquier persona que se esté viendo que quiera ser vegana o vegetariana y nos atreva a dar el paso? Bueno, pues que se vaya quitando poco a poco. En realidad cualquier reducción en la carne ya es buena. Y bueno, pues poco a poco ir avanzando en ese sentido. Lo que yo recomiendo es lo que hice yo, que es ir poco a poco, no quitártelo todo de golpe. Y al final, conforme vas descubriendo ciertas comidas del mundo vegetariano, te vas haciendo ello y al final te gusta mucho. ¿Y crees que estos productos son fáciles de encontrar? Por ejemplo, los noodles, sí que es verdad que yo no los había visto en ningún sitio. Pero a lo mejor yo consumo soja texturizada y eso te vas al mercado y lo encuentras. Los ingredientes más vegetarianos que hay y más fáciles de encontrar son las frutas y las verduras. O sea que no hace falta complicarse demasiado. Pues ya sabéis, chicos, no hay excusas para no hacerse vegetariano o vegano. Javi haciendo cosas, esto es increíble. ¿Habéis visto qué bien me ha quedado? Por favor, dejadlo en los comentarios si creéis que es mejor pelando patatas Noelia o yo zanahorias. Aunque ya sé que soy yo, pero mira, mira qué bonita. Ninguna imperfección. Mírala, mírala. Así que estoy más orgulloso. ¿Y cuál es el plato que más ganas tienes de probar? La verdad es que los noodles con verduras tienen muy buena pinta y me gustaría mucho probarlos. Es que yo soy muy de postres, a mí la tarta de zanahoria me encanta. Yo no la hago versión vegana, sé que es verdad que la hago con huevos y esas cosas, pero tienen muy buena pinta, seguro que está riquísimo. Bueno, pues estamos con Bartolomé Molina y Jacqueline Carvajal, que han sido nuestros cocineros hoy aquí en la Asignatura Pendiente. Sinceramente tengo que daros las gracias porque me ha encantado. Está todo súper bueno. Así que Jacqueline, ¿cómo nos podemos iniciar en esto de la cocina vegana? Muy sencillo, es ir quitando un poco los productos cárnicos y es ir agregando mucha verdura, las especias que son fundamentales en la cocina vegetariana y vegana y poco a poco ir jugando ya con la creatividad. Una vez que ya nos metemos en este mundo, nuestra mentalidad se expande. Y ahí estamos, intentando hacer cosas ricas para que la gente cada vez se anime más a tener la conciencia del respeto a la vida. Ver que ahí se pueden hacer platos sin carne, sin pescado y bien sabrosos y bien buenos. Pues muchas gracias a los dos. Donde esté una buena pacora que se quite cualquier macraguer. Pues bueno. Pues hasta aquí el curso de Veggie Lovers. La verdad es que he salido con más conocimientos de veganismo, con más ganas de hacerme vegano y con la barriga llenísima. Yo no sé si ya las pacoras, los nudes, la carrot cake... Yo ya no sé qué receta voy a hacer en cuanto llegue a casa. Así que ya sabéis, apuntaros a los cursos de vida UMH que están genial. La asignatura pendiente de la semana pasada era apuntarse a las pruebas de la vida. La asignatura pendiente de esta semana será ir al Festival de Cine Ecológico para apoyar el trabajo de tus compañeros y compañeras. Y hasta aquí el programa de hoy. Bueno, yo me voy, que Javier me ha dado ideas para cocinar. ¡Hasta luego! ¡Eson... ¡¿Qué?! ¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Es una cucaracha! ¡A mí me gusta el son de la cucaracha! Cuando es así, es así, es el molacha